Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa, quiero más con él Porque sé que sueñas con poder ver Mujer, te vas, si te dé pa' ver Si te quedas otra vez, si no, no me busques más Si te vas y yo también me voy Si me das y yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas y yo también me voy Si me das y yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque que se mueres Como puede ver, mujer Te vas a decir, si te dé pa' ver Si te quedas otra vez, si no, no me busques más Si te vas y yo también me voy Si me das y yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Hasta que duelen los pies Si te vas y yo también me voy Si me das y yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te 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 duelen los pies Mi corazón Mi corazón Si te vas y yo también me voy Si me das y yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas y yo también me voy Si me das y yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con esto duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con esto duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Y conmigo te doy el corazón